¿Dónde está? ¿Dónde está? Decime dónde está. ¿Qué pasa, Juan? No te hagas la tonta. ¿Qué buscas, Juan? ¿Te ayudo? Sé que está por acá. No te entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenés? ¿Eh? ¿Dónde tengo qué, Juan? ¡El placer no! Pásame el abrigo ese. Alcá... Alcánsame el... No, ese no. El de atrás. El último. El último. No le des nada, por favor. ¿Cómo me explicás esto? ¡Explicame esto! No, no. ¿18 lucas en un abrigo? No sé cómo apareció ahí, no lo conozco. ¿Qué te pensabas? ¿Que pagándolo en 12 cuotas yo no me iba a dar cuenta? Vos andate, Ronald. No, vos no te vas a ningún lado. Eh, discúlpame, eh. Ramiro, discúlpame que me pongo loco. Roberto, eh. ¿Te vio alguien en el shopping? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué van a decir? Ahí va. Ahí va el que paga el resumen de la tarjeta sin fijarse. ¿Qué paga? Perdón, yo me voy. Cerrá bien la puerta que se me va a escapar el perro. Pero encima es feo. Encima es feo. No sé cuánto que venís comprando mis espaldas. Te juro que fue la primera vez. ¿Sabes que no te creo? No te creo, ahora cada prenda que te vea voy a dudar.